Un nuevo capítulo se suma a la delicada situación en Medio Oriente, el ataque a barcos de carga, tanto israelíes como internacionales, ataques perpetrados por milicias en el Mar Rojo desde Yemen. Un informe especial y en minutos analizamos este tema. La guerra de Israel contra Hamas en Gaza abrió otro frente en Medio Oriente, el Mar Rojo. Allí, las milicias hutis que controlan vastas porciones del territorio de Yemen tras nueve años de guerra civil en ese país, iniciaron a fines de octubre una serie de ataques con drones y misiles contra barcos israelíes y de otros países que se dirigen a puertos de Israel en apoyo a la organización shihadista palestina. El paso por el Mar Rojo a través del canal de Suez es la ruta más corta que vincula a Europa y Norteamérica con Asia y concentra el 12% del tráfico marítimo mundial, en especial el transporte de petróleo y de containers, por lo que cualquier disrupción de la circulación naval por este corredor tiene efectos inmediatos en las cadenas logísticas y los precios de la energía a nivel global. Por lo pronto, grandes compañías como British Petroleum y Maersk suspendieron la navegación por el Mar Rojo y comenzaron a derivar sus naves a una ruta alternativa por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, lo que agrega días de viaje e incrementa los costos de combustibles en hasta un millón de dólares por barco. La entrada de la región de la Francia Alcácer los estrellas start looking at a transit around Africa, that could add at least 30 days to the transit plus the cost to be able to do that transit. So, again, as this conflict wears on, you could see a fairly substantial increase in energy prices, especially as you're looking into the European region because of the transit route. que, de nuevo, añade más de 30 días al tránsito de los productos petróleos. Algunos de los ataques lanzados desde Yemen fueron interceptados por buques de guerra estadounidenses en el área, pero las milicias Houthis no se limitaron a lanzar misiles, sino que también capturaron barcos comerciales mediante tropas aerotransportadas y lanchas rápidas. Ante esta situación, Estados Unidos anunció el lanzamiento de una operación multinacional para garantizar el tráfico comercial por el Mar Rojo. Según anunció el secretario de Defensa, Lloyd Austin, desde Bahrein, donde la Marina estadounidense tiene su comando naval central y es sede de la quinta flota, la fuerza de tareas para neutralizar los ataques Houthis estará integrada por unidades navales del Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, España y la propia Bahrein. La fuerza de la guerra estadounidense en el gobierno de la guerra estadounidense, es realmente seawater. Todos los países tienen el derecho a mover libre y lawfully en el gobierno de la guerra estadounidense, pero ese derecho de la guerra estadounidense en el gobierno de la guerra estadounidense es bajo nueva nueva de la guerra de la nueva de la guerra estadounidense desde el totalmente inaceptable de los ataques de mercantes de la guerra estadounidense de los Houthis y Yemen. Se espera que la denominada Operación Guardián de la Prosperidad se desarrolle en la zona sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén. La respuesta Juti llegó de inmediato, acusaron a Estados Unidos de ser parte de la agresión contra Gaza, de buscar militarizar el Mar Rojo y amenazaron con atacar los barcos de cualquier país que actúe contra sus fuerzas. Esta milicia chiita, alineada con la República Islámica de Irán, controla alrededor del 25% del territorio de Yemen, incluyendo la capital, Sana'a, y la mayor parte de los centros poblados del norte, donde vive la mitad de sus 32 millones de habitantes y el estratégico puerto de Al-Judaida. En tanto, el gobierno con reconocimiento internacional y respaldo de Arabia Saudita, tiene su sede en Adén, la capital comercial yemení, y controla sus principales cimientos de gas y petróleo. Las milicias Jutis ya habían demostrado su capacidad de ataques a distancia durante la guerra con Arabia Saudita y Emiratos Árabes, y cuentan con misiles balísticos, drones explosivos y misiles antibuque de origen iraní, algunos de ellos capaces de alcanzar blancos ubicados a 2.000 kilómetros, un radio que llega hasta el sur de Israel. Estados Unidos cree que la actual campaña de ataques en el Mar Rojo cuenta con el asesoramiento de los guardias revolucionarios iraníes, aunque Teherán niega a estar involucrado. No está claro aún cuándo y cómo comenzará a actuar en el Mar Rojo la fuerza multinacional que planea reunir Washington y que sus principales aliados árabes en el Golfo rechazaron integrar, aunque se sabe que Estados Unidos y el Reino Unido ya cuentan con recursos navales situados en cercanías de Yemen para lanzar eventuales ataques contra posiciones Jutis en ese país. Esa posibilidad supondría una escalada que extendería el conflicto en Gaza a nivel regional con consecuencias imprevisibles. Recibamos el informe, un nuevo capítulo, ante la delicada situación en Medio Oriente, un nuevo capítulo que tiene, y estaremos ya mirando el primer mapa, el Mar Rojo. Bueno, allí está la ruta original de los barcos de carga, punto de partida a Singapur, punto de llegada a Rotterdam. Y allí está el Mar Rojo donde se han producido los ataques por parte de milicias desde Yemen. Bueno, que han hecho entonces los diferentes barcos, tanto israelíes como internacionales. Bueno, una ruta alternativa. Esta es la nueva ruta. Aquí está alrededor del extremo sur de África, 11.800 millas náuticas, un poco más de 21.000 kilómetros, y 36 días más de navegación, casi el doble que implementaban los barcos de carga en la ruta original. Y otra cuestión también, que no es menor. Claro, necesitan más combustible estos barcos, porque es mucho más la ruta. Un gasto extra de un millón de dólares, por lo menos por cada embarcación. Bueno, así están las cosas. Aquí la ruta original, que ya no se utiliza por los ataques en el Mar Rojo, y esta nueva ruta, casi el doble de tiempo, tardan los barcos en llegar al puerto de Rotterdam. Bueno, les queríamos contar esto para estar concluyendo este informe especial, para que veamos, bueno, cuáles son los dos mapas y qué está sucediendo a partir de ahora, luego de los ataques. Bueno, se hable un nuevo conflicto, y esto es así, Eber. Bueno, Pablo, como muy bien lo explicaba el informe, y vos recién a partir de los mapas, lo que vemos es en cierta medida una extensión o una repercusión derivada del conflicto entre Israel y Jamás. ¿Por qué? Porque estas milicias utíes, recordemos que están en conflicto con el gobierno de Yemen desde 2015, ya nueve años. Recordemos además que se trata de un conflicto con consecuencias trágicas. Estamos hablando más de un millón de desplazados y hay cientos de miles de muertos en estos nueve años, en lo que la ONU había denominado hasta hace poco como la catástrofe humanitaria más importante en el mundo de los últimos años, es decir, un conflicto muy importante. ¿Qué han hecho estas milicias? Como lo veíamos en el informe, en una suerte de muestra de apoyo a Palestina, arrojan misiles, drones kamikazes, o realizan operaciones en lo que es una circulación estratégica para el comercio mundial marítimo que ocurre, como mostrábamos recién en los mapas, en el Mar Rojo y sobre todo a partir de la conexión con el Canal de Suez, que abarata notablemente y transformó desde fines del siglo XIX todo lo que son las rutas comerciales por vía marítima. A partir de esta situación hay dos consecuencias palpables aún en el corto plazo sobre las cuales los Estados Unidos, en esta alianza que constituyó durante las últimas semanas para intervenir, porque recordemos que Estados Unidos y Francia ya intervienen en la zona y son las dos fuerzas que a partir de su potencia marítima están bloqueando en cierta medida estos bombardeos y estos ataques a buques, sobre todo mercantes de transporte comercial, pero también, y es algo no menor, se trata de una ruta por la cual transitan barcos petroleros y gasíferos muy importantes y bajo el Mar Rojo pasa buena parte del cableado estratégico, por ejemplo, para la provisión de internet a buena parte del mundo. Es decir, estamos en un lugar estratégico tanto a niveles logísticos, comerciales, como lo que transformó a partir del surgimiento del Canal de Suez, el comercio mundial. Es decir, que tiene una importancia capital y por eso esta fuerza multinacional que encabeza los Estados Unidos y que va a buscar intervenir en la zona para evitar esa conflictividad. Algunos puntos también que son centrales son las repercusiones inmediatas que esto puede tener. Discutían los especialistas durante esta semana si ya rápidamente esto podía generar un impacto en el comercio mundial, no solo en términos de tiempos, como explicábamos recién, estos 10 a 15 días suplementarios para llegar a Rotterdam y ni que hablar luego a los Estados Unidos, pero digamos la provisión de bienes hacia lo que es Europa y Estados Unidos, sino también el aumento de los costos. Los costos logísticos en este caso aumentan notablemente y eso podría encarecer los precios en un contexto en el cual la gran lucha de Europa y Estados Unidos es la de hacer bajar la inflación. Bueno, esto podría tener un impacto inflacionario, sobre todo si perdura en el tiempo. A priori, si esto termina de resolverse durante las próximas semanas o al menos disminuir, no debería tener un impacto inflacionario grave. Lo que sí tuvo y también muestra la importancia capital de esta ruta fue un impacto en el precio de los combustibles y del gas. El lunes, la Unión Europea, había un artículo esta semana de Bloomberg que señalaba que en promedio los países europeos aumentaron sus facturas de gas en un 13% a partir de lo que genera el impacto de este conflicto. ¿Por qué? Porque desde la guerra en Ucrania, buena parte del gas del cual se provee Europa es trasladado por barcos desde el Golfo y desde distintas regiones geográficas y atraviesan esta región porque los gasoductos rusos ya no aprovisionan a Europa Occidental de gas. Es decir, que las consecuencias se hacen sentir muy rápidamente y vemos el lugar estratégico que desempeña esta ruta por el Mar Rojo para el comercio, pero también para la provisión de energía a nivel global. Sí, no, me parecía interesante el tema de esta coalición internacional encabezada por Estados Unidos que el único estado árabe que está es Bahrein que... Porque los vecinos de Yemen se oponen justamente a esa intervención. Bueno, lo que llama la atención precisamente es la ausencia de Arabia Saudita o sea, Arabia Saudita es el país que está en guerra contra Yemen vamos a decirlo a grosso modo, es decir, Arabia Saudita apoya al gobierno claro, al gobierno que fue desplazado y que ahora están en el Golfo de Adén se tuvieron que trasladar, pero esto bueno, comenzó en el año 2015 pasados ocho años ya de este conflicto entre Arabia Saudita que, si no me equivoco todavía tiene bloqueado el país por aire, mar y tierra Arabia Saudita es el gran enemigo de los hutíes que, bueno, justamente ahora parece que no quieren formar parte de esta coalición o quizás lo hagan de manera secreta. Sí, de hecho, como una disputa que se dio entre Arabia Saudita y República Islámica de Irán en Yemen. Claro, bueno, pero justamente ocho años después tenemos Arabia Saudita discutiendo con Irán y con negociaciones que ya llevan varios meses para ver cómo se pone fin al conflicto este que después de ocho años pareciera que no tiene fin porque los hutíes se mantienen en la posición y siguen controlando la misma región que controlaban hace ocho años. Entonces, bueno, ya hay un Medio Oriente diferente. Este conflicto viene a dinamitar en cierta medida esa negociación. No podría decir los hutíes apoyados por Irán, las fuerzas gubernamentales de Yemen que están en disputa justamente con los hutíes apoyados por Emiratos Árabes y sobre todo Arabia Saudita. Emiratos Árabes también ausente de la coalición. Exacto, pero ¿por qué? Porque están hace nueve años, como bien decías vos recién, negociando a partir de lo que fue lo más sangriesto de este conflicto y en el marco y en el medio de esas negociaciones, bueno, los hutíes que comienzan a comentar estos, digamos, atentados contra barcos que circulan en el más rojo y una fuerza internacional que, bueno, va a generar un conflicto que obviamente dinamita esa búsqueda de una suerte de acuerdo de paz que se estaba negociando en Medio Oriente. Exactamente. Aparte hay otro elemento más al cual tener en cuenta que es el tema de los estados árabes en relación a Palestina. O sea, ellos si formaran parte de esta coalición se estarían enfrentando a una acción en favor de los palestinos y eso también implica un costo político fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de los pronunciamientos generales de apoyo al pueblo palestino en contra de Israel, todavía se ve una falta de respuesta contundente. Los únicos casi han sido los hutíes que están de alguna manera con estas acciones de contrainsurgencia, de guerra híbrida, bueno, apoyando la causa palestina y provocan una presión internacional tan grande que también se entiende un poco que que Estados Unidos esté presionando cada vez más a Israel para que transforme su ofensiva en otra cosa, en un ataque menos violento, más quirúrgico, con menos bajas civiles. Eso y por último, lo interesante también de esta coalición sin estados árabes prácticamente es que demuestra que Estados Unidos ya no tiene la misma legitimidad entre los estados árabes de lo que tenía, vamos a decir, hace cinco años, quizás, cuando empezó a perderlo rápidamente a partir de la participación en la guerra en Siria. Sí, también depende de dónde se ve, porque de hecho esos nuevos restablecimientos diplomáticos con Israel y los países árabes fue fomentado por Estados Unidos y eso fue durante el gobierno de Donald Trump. Pero ¿por qué? Porque Estados Unidos prefiere delegar cierta política exterior en Israel y que no perderá el control de una manera mucho más fuerte. Entonces, para Estados Unidos es muy importante que Israel empiece a relacionarse con las potencias árabes precisamente porque ya casi no tiene control sobre los estados árabes. Entonces, sumar dos cosas muy breves que me parece que es muy representativo de lo que estamos viendo en el Mar Rojo. Primero, Yemen, Eber lo decía al comienzo, la ONU dice que es la crisis humanitaria más grande en este momento. Es una guerra completamente olvidada. Es una guerra de la que realmente no se habla. Yemen, si no es el país más pobre árabe, es uno de los más pobres. Es realmente una guerra de la que no hablamos. Y a su vez, esta particularidad que el objetivo, o al menos lo que plantean cuando atacan los buques, ellos dicen, habló del portavoz de hecho de los UTIES, diciendo, atacamos solo buques israelíes o buques que van a Israel a esta guerra injusta y demás. Planteando, de hecho, justamente la otra guerra que estamos viviendo, que es de la Franja de Gaza, donde siempre es válido recordar, ya superaron los 20.000 palestinos asesinados. Una situación que también no parece tener fin, porque además un Netanyahu que continúa diciendo que esta guerra va a continuar hasta que terminen al Hamas. Lo que vemos es que el 70% de las personas... Que asesinan, son mujeres y niños, sobre todo eso es lo que estamos viendo. Así que me parece que esto que está pasando en el Mar Rojo, más allá de, por supuesto, todas las cuestiones geopolíticas que vemos detrás, de los precios que pueden llegar a subir, de los productos que no pueden llegar, me parece que es lo representativo de un mundo de conflicto con dos, en este caso dos guerras. Hay más guerras que no parecieran tener ninguna salida. Bien, es un tema que seguiremos ocupándonos, que seguiremos analizando, que tendremos más testimonios y más datos para ir compartiendo en los próximos sábados. Pero tenemos que hacer la última pausa y un adelanto. Cuando volvamos a este tema.